El Señor que brinda los corazones en el amor, esté con todos vosotros. Gracias Señor, Señor María. Dios te salve María, llena en el lleno de la vida, el Señor es contigo. Bendita tu eres y de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, creamos nosotros, creamos nosotros, ahora y en la hora de nosotros. Y aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena en el lleno de la vida, el Señor es contigo. Bendita tu eres y de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, creamos nosotros, creamos nosotros, ahora y en la hora de nosotros. Dios te salve María, llena en el lleno de la vida, el Señor es contigo. Bendita tu eres y de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, creamos nosotros, creamos nosotros, ahora y en la hora de nosotros. Provea por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que se haya un niño y alcanza la vida, el Señor es contigo. Oremos, le pedimos Señor que nosotros, los siervos, poseemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la instrucción de Santa María, la Virgen, y ronó que las cristias de este mundo, y concedanos la salida del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos toda la oración, tenéis los hoteles. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre de Nuestra, Te presentamos a estos niños, que Dios nos ha dado, confiados, a nuestro cuidado y a nuestro deseo. Y que este año, por el Santo Padre, se han hecho hijos de Dios, y hermanos de Jesús, en tu santa iglesia. Te los consagramos a tu ternura y vigilancia, maravillosa. Que por tu poderosa inofensión, Dios los proteja siempre en su alma y en su cuerpo, y los presenta en todos los padres. Si algún día tuviera la libertad para llegar, recuérdales, Madre querida, que eres como un doctor, un doctor, un doctor, un doctor, y conducenos de nuevo a la gracia de los padres, con tu divino y a nosotros, y a nosotros, los padres, ayúdanos a cumplir fielmente nuestras objeciones con Dios, especialmente con el compromiso que hemos conseguido, le damos a Dios, que con nuestra palabra, y especialmente con nuestro Señor, les enseñemos a hacer y a patificar las verdades de la fe, el amor al prójimo, y el cumplimiento de la ley de Dios. Concedenos finalmente, Santísima, Vida María, que algún día podamos juntarnos todos en la casa de nuestro Padre Celestial. La intimidad de tu Hijo, y en el gozo del Espíritu Santo. Santa María, Madre, Señora de San Pablo, ruega por nosotros, Santo Dios. Amén. Señor Dios nuestro, desde la boca de los niños has sacado la fe de alabanza de tu nombre. Mira con bondad a estos niños que la fe de la iglesia encomienda a tu providencia, que así como tu hijo nació de la vida, a recibir con más grado a los niños, o se trabajaba con los que él decía, y no los puso como ejemplo. Así también, Padre, derrama sobre ellos tu bendición, para que cuando lleguen a mayores, por su buena conducta entre los hombres, y por la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo, y iban plenamente a la fe que profesa. O que sufríte a tu Señor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos su asistencia. Recordamos que mañana habrá misa a las doce, a las sete y media, y a las nueve saldrá la transición de nuestra patrón. En primer lugar, a los ofrendes, pasará más por mantos a aquellos niños nacidos durante el año pasado. Una vez que pase que ellos, serán los que van a soltar del resto del pueblo, y de los organismos, y el mamá de Icosadía. La hermandad de Icosadía puede ir haciendo sus filas en la nave izquierda de la parroquia, y los niños nacidos en el año en el centro de la iglesia. Iremos dejando los largos y los cubos que delante del paso, subiremos por el lado derecho, pasaremos por detrás, y bajaremos una de más por ahí que es la otra parte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!